buenas tardes amigas amigos aquí de las redes sociales virtuales aquí estamos realizando iniciando esta transmisión en vivo por este muro mi nombre es mariano pacheco bueno de algún modo esta actividad surgió medio a último momento pensando un poco a partir de las cosas que uno ve circular también por estas redes sociales virtuales en relación a esta convocatoria que hay para en este mismo momento 18 horas de este jueves 7 de mayo de 2020 no queremos comunismo decía una una consigna por ahí bueno hay quienes no queremos gorilaje no entonces un poco en función de ese sentimiento primero de indignación que surgió apareció esta propuesta de hacer esta breve transmisión de este facebook live conmemorando los 101 años de el nacimiento de eva perón sobre ella estaremos hablando este rato primero mientras se va sumando alguna gente quería comentarles brevemente que bueno para quienes llegan quizás por algún link que ha llegado por 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 instagram por twitter por facebook por whatsapp por alguna de todas las redes que utilizamos hoy en día y no me conocen como como verán en mi muro como dice mi nombre y apellido les agrego además algunos datos muy muy al pasar bueno yo me dedico centralmente a coordinar cursos de filosofía ejerzo el periodismo desde hace varios años tuve durante cinco años la conducción de un programa radial en la provincia de córdoba donde estuve viviendo por por siete años estoy recientemente retornado a buenos aires así que estoy transmitiendo ahora en vivo desde la república de la boca bueno y también me dedico sobre todo al periodismo gráfico así que en triple w profanas palabras punto blogspot pueden encontrar las notas que voy publicando los distintos medios de comunicación soy redactor en la revista zoom columnista en el periódico resumen latinoamericano y bueno participo desde la fundación del proyecto hace ya cinco años de la luna con gatillo primero programa de radio y luego desde hace unos años ya también portal cultural para ejercitar una crítica política de la cultura bueno entre otros libros he publicado montoneros silvestres historia de resistencia a la dictadura entre 1976 y 1983 también junto ariel hendler y mi amigo juan rey hemos publicado la biografía de santillán titulada el militante que puso el cuerpo y otros libros sobre movimientos sociales y sobre la historia política nacional he publicado también en estos años bajo el título de de cutralcó a puente puerredón una genealogía de los movimientos de trabajadores desocupados y más recientemente el año pasado por 40 ríos desde abajo y a la izquierda también para pensar un poco los movimientos sociales en post dictadura más vinculado al ensayo a la filosofía publiqué a través de editorial alción de córdoba el libro titulado kamchatka con tres ensayos sobre la discusión sobre las generaciones intelectuales y sobre la novelística de roberto art en un cruce con nietzsche y freud y asimismo un ensayo sobre la filosofía de nietzsche y por editorial punto de encuentro el libro cabecita negra así de allí que algunos amigos amigas me denominen el escritor cabeza así que bueno los ensayos sobre literatura y peronismo de cabecita negra recorren un poco la historia del peronismo a través de las letras nacionales en un sentido amplio no sólo novelas obras de teatro poemas sino también canciones guiones cinematográficos y expresiones también del mundo radial por ejemplo como mordisquito o de otras expresiones de la cultura popular un poco en función de esa lectura realizada en cabecita negra es que estoy aquí compartiendo en el día de hoy estas breves reflexiones que hemos llamado un poco esta intervención por por redes 10 recortes un poco apelando a las 10 verdades peronistas 10 recortes sobre la figura de evita si alguien que esté comunicado ahora aquí quiere después hacer alguna pregunta o dejar algún comentario pueden también hacerlo en el muro de facebook y bueno aquí quedará el vídeo después publicado para quienes lo quieran ver o si desean compartirlo así que bueno empezando aquí en la república de la boca no se escuchan demasiados ruidos del exterior con lo cual sospechamos que no hay mucha gente concentrándose con barbijos en ninguna esquina aquí para apoyar nuestro vasito de agua tenemos igual también el espectro de evita en este apoya vasos que nos acompaña en esta jornada bien entonces decía 10 recortes sobre la vida y el legado de eva perón en primer lugar me gustaría compartir digamos una idea muy sencilla no que dice que evita es de algún modo la figura que concentra la dialéctica del enfrentamiento en la historia argentina de los últimos 75 años de algún modo esta esta idea de la dialéctica del enfrentamiento simbolizada en la figura de evita podemos decir que no sólo partió en dos a la argentina no peronismo antiperonismo sino también podemos decir que marcó una línea de visorias al interior mismo de el movimiento si de algún modo entre tibios y combativos entre timoratos y audaces en fin entre un peronismo popular y desde abajo y un peronismo burocratizado no siempre dispuesto a establecer algún tipo de concesión y de negociación con los enemigos de la justicia social el tercer recorte de algún modo que podríamos hacer en la figura de evita es su carácter de bastarda si su falta de legado familiar de algún modo que legitime su accionar es la que la lleva a inventarse a sí misma como otros personajes otras actividades en vivo que hemos realizado por ejemplo reivindicando la figura de roberto art en la literatura argentina también podemos decir que evita es de esas figuras bastardas que se crean a sí mismas de algún modo ese huir de el micromundo pueblerino en el que se encontraba hacia la gran ciudad es la que lleva a eva perón a establecer ese escenario entre el pueblo y la casa rosada si y que de algún modo la lleva a tratar de huir de fugar de ese destino desolador al que podía estar su vida sometida si se quedaba allí evita la bastarda entonces como un modo de rechazar el modelo hegemónico de convertirse en una suerte de señora esposa no una mujer de pueblo con su marido si criando quizás a sus hijos y teniendo algún oficio con el cual poder sobrellevar la cotidianeidad las 14 hipótesis sobre eva perón de david viñas obviamente están teniendo toda esta lectura a partir de la cual viñas dice que evita se revela que quiere ser actriz que se va de la gran ciudad a buscar otro camino cuarto corte sobre eva perón cuarta de algún modo hipótesis podríamos pensar recorte de lectura es evita la yegua y la descamisada no en esta dialéctica del enfrentamiento que se simboliza en su figura no evita es simultáneamente la yegua si para los sectores poderosos para los sectores adinerados de la argentina y también es la banderada de los humildes evita la que supo inspirar odios enconados al punto de que padeciendo una enfermedad fatal que la está matando en las paredes de la argentina se salía a pintar viva el cáncer así que démosnos una idea de el odio que convocaba esa mujer como la llamó rodolfo walsh y también amores extremos que convirtieron a su figura en santa evita eva también la pesadilla de las señoras oligarcas podríamos pensar como quinto punto de recorte de su reivindicación de su legado vamos a posicionarnos en una fecha para tratar de situarnos no 1948 mes de julio evita organiza la fundación eva perón y pone en pie la dignidad de la ayuda social en contraposición a la dignidad a la idea también de dialéctica del enfrentamiento podemos ver la indignidad de la limosna y la dignidad de la justicia social les voy a leer muy brevemente un párrafo para que tengamos idea de quién era evita en su discurso dice eva perón porque la limosna fue siempre para mí un placer de los ricos el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho y para eso dice evita para que la limosna fuese aún más miserable y más cruel inventaron la beneficiencia y así añadieron el placer perverso de la limosna el placer de divertirse alegremente con el pretexto de el hambre de los pobres la limosna y la beneficiencia son para mí ostentación de riqueza y poder para humillar a los humildes escribe eva perón a propósito de la fundación eva perón que se gesta en julio de 1948 sexto recorte sobre la vida de evita bueno podríamos decir que eva también es la peronista de arengas contestatarias el peronismo será revolucionario o no será nada dice evita si es preciso haremos justicia con nuestras propias manos y también yo saldré con las mujeres del pueblo yo saldré con los descamisados de la patria para no dejar en pie ni un solo ladrillo que no sea peronista porque nosotros dice evita no nos vamos a dejar aplastar más por la bota oligárquica y traidora de los vendepatrias que han explotado a la clase trabajadora sexto recorte entonces decíamos evita la peronista de arengas contestatarias séptimo recorte bueno evita y el voto femenino en 1947 se aprueba por ley el voto femenino y evita si bien obviamente no fue la primera en tener estos reclamos históricos en la argentina ni mucho menos sabemos que hay una rica historia de luchas también de mujeres que durante la primera mitad del siglo 20 levantaron ese estandarte sin embargo evita se comporta se transforma en portavoz de aquel histórico anhelo en esa coyuntura si de los años fines de los 40 inicios de los 50 en 1949 en el marco de la disputa electoral en puerta evita funda el partido peronista femenino es la tercera rama del movimiento no junto con la rama política y la rama sindical y llegó a contar para 1951 es decir mediados del siglo 20 en la argentina con 3600 unidades básicas en todo el país y para el segundo gobierno peronista logran colocar 23 diputadas 6 senadoras y 77 representantes de legislaturas provinciales que llegaron a asumir sus puestos por primera vez en la historia argentina octavo recorte de este breve repaso por la vida y el legado de eva perón podríamos decir evita y la renuncia a los honores pero no a los puestos de lucha 22 de agosto de 1951 momento emblemático en la historia del peronismo cabildo abierto del justicialismo de algún modo la cgt y otros sectores están promocionando la figura de evita como vicepresidenta de la nación en la fórmula junto a su marido juan domingo perón ya presidente de la argentina para ese momento quisiera recordar este momento tan emblemático en la historia argentina y en la historia misma del movimiento peronista este cabildo abierto del justicialismo del 22 de agosto de 1951 con unas palabras que se transmitieron el día anterior por la radio y dicen así mañana si es mañana mañana mordisquito nunca me oís bien nunca tu patria había conocido una fiesta como la de mañana enorme fiesta fiesta monumental yo sé que a vos te molestan los gritos sobre todo cuando cantan verdades una mujer que quemando su vida en el fervor más bello ha hecho posible para los hombres en esta tierra un montón de cosas que antes sólo estaban prometidas para el cielo mañana entendés todo esto cabe en la conmovedora y alegre fecha de mañana entrás en su grandeza comprendes su grandeza no a mí no me la vas a contar que no la comprendes dice mordisquito por la radio aquel 21 de agosto de 1951 y un día después del cabildo abierto lo procesa a este prócer de las letras nacionales por la radio de este modo y bueno ya estuvo ya fue te enteraste mordisquito vos no fuiste claro que vas a ir pero no me digas que no escuchaste el himno de la gente enloquecida por la alegría te hablé de millones y fueron millones te anuncié que un pueblo se movía cantando bajo las banderas y estuvo el pueblo estuvo como te dije a lo mejor vos fuiste uno de esos que llamaban a las puertas y cuando encontraban la rendija metían por la rendija el filo misterioso del chisme atenti venimos para aconsejarte mañana 22 quédense en casa atenti ojo van a pasar cosas y sí claro claro pasaron cosas pero históricas maravillosas soberanas entendés mordisquito noveno recorte sobre la figura de evita evita la miliciana tras el intento del golpe de estado del 28 de septiembre de 1951 encabezado por el general benjamín menéndez compra a través del príncipe bernardo de holanda 500 ametralladoras y 1500 pistolas para formar milicias obreras tendrán que pasar casi dos décadas hasta que la clase obrera cuente con sus propias milicias montoneras pero las tendrán es la evita década del 70 camisa y pelo suelto al decir de martín cohan y paola cortés roca décimo recorte entonces de eva perón el legado evita contra el fetiche de las placas y las ceremonias eva embalsamada y adorada eva secuestrada y detenida desaparecida podríamos decir durante años eva reducida a placas y ceremonias oficiales eva mito que no dejó de inspirar nuevas luchas nuevas luchas que atravesaron varias décadas ya en la argentina y que hoy siguen inspirando momentos de indignación como los que surgen cuando vemos la estupidez humana expresada en francés como no queremos comunismo y en convocatorias como las que en este mismo momento algunas personas están llevando adelante en algunas esquinas quizás perdidas de las ciudades de este país seguramente centradas en buenos aires quizás en córdoba también para terminar este momento de reivindicación de homenaje por los 101 años del nacimiento de evita y teniendo en cuenta que hemos convocado esta transmisión de facebook live bajo el lema de hablar de eva y sobre ella hemos hablado este ratito me gustaría despedirme entonces con unas frases de vicente citolema un poeta que sigue todavía a pesar de los exilios viviendo aquí en la ciudad de buenos aires antes de despedirme entonces con este breve extracto de su poema hablar de eva quería aquí leer un mensaje de juan stanisi que dice cuando gatica la conoció cuenta enrique medina en su novela sobre el boxeador sintió un escalofrío se puso nervioso y se cayó al piso ella se ríe hermosa anécdota gatica emblemático personaje del deporte nacional enrique medina ha retratado a este boxeador que también ha sido llevado al cine en quizás una de las mejores películas argentinas de leonardo fabio no gatica el mono bueno juan viene haciendo unos interesantes en unas interesantes intervenciones en redes sociales y va a estar realizando la próxima semana una sobre boxeo y literatura así que el martes pueden seguirlo ahí en facebook en instagram ya estaremos también promocionando esta y otras actividades que otros compañeros compañeras amistades están realizando en esta cuarentena que por lo visto quienes promueven esas revoluciones de los barbijos no entienden que en algunos casos puede ser entendida como coerción sobre el individuo pero también puede ser entendida como proceso de autocuidado comunitario así que bueno aquí estamos no con barbijo compañero haciendo este homenaje a evita estas palabras que quedarán grabadas en mi muro para quienes no las vieron desde el inicio y quieren después reproducir ver el vídeo y quizás compartir hemos hecho un recorte 10 recortes un poco pensando en las 10 verdades peronistas de reivindicación de la figura de evita con hablar de eva breve extracto de un largo poemario de vicente citolema entonces cerramos esta transmisión del escritor cabeza mi nombre es mariano pacheco pueden seguirme en las redes sociales instagram facebook por mi nombre y apellido arroba pacheco marcha en twitter y leer mis notas y las cosas que voy escribiendo y produciendo en mi blog profanas palabras www profanaspalabras.blogspot.com escribe el compañero y amigo vicente citolema desde dónde hablar con eva o eva duarte o eva perón o evita la de todos que es decir la que fue y puso el cuerpo para que muchos años después años que acaso no alcancen a ver nuestros ojos cuando tanta obstinación se cruce de una vez y para siempre con la historia alguien con aire doctoral pueda decir en los antecedentes de nuestra revolución hay una mujer y muestre su retrato y otra generación se enamore como nos enamoramos nosotros cuando éramos jóvenes y la muerte tocaba su tambor en la casa de enfrente de esta manera recuerda vicente citolema a eva perón y de este modo nos despedimos en esta transmisión en vivo surgida por la indignación de la estupidez humana que en la argentina hoy se expresó 18 horas bajo el lema no queremos comunismo evita decíamos entonces el mito movilizador contra los fetiches de las placas y de las ceremonias muchas gracias nos vemos en algún otro curso taller de formación transmisión en vivo y esperemos que pronto también en las calles